Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Primeramente, bueno, quiero agradecer el que esté en el día de hoy aquí, el que estemos aquí, porque de una u otra manera, pues, tenemos mucho trabajo por hacer y cualquier apoyo que llegue a fortalecer las unidades de producción siempre tiene que ser bienvenido en beneficio de nuestro municipio, de las familias, pero sobre todo de la gente del campo. Bueno, agradezco, agradezco de corazón y con mucho respeto todo el apoyo que se nos brinda por parte de nuestro gobernador, de Diego Silvia Rodríguez Vallejo, y en este caso, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado de Guanajuato, representaba por su titular el amigo Pablo Bañuelo Rosales, y les pido un fuerte aplauso para Pablo, porque siempre ha estado jalando con el campo de Pénsamo. Quiero agradecer también la presencia de Memo, el que esté aquí el día de hoy, muchas gracias por la presencia, pero sobre todo por la coordinación y el apoyo. Igual forma al ingeniero Miguel Herrera, que es nuestro regidor, integrante de la Comisión Inge Miguel, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, y muy agradecidos porque tenemos la posibilidad de poder llevar a cabo con el apoyo, con todo el apoyo del Gobierno del Estado, y en este caso, de Paulo, de Paulo Bañuelos, esta entrega de lo que es el seguro agropecuario catastrófico para todas las unidades de solución que se vieron afectadas en el ciclo primavera-verano 2022. Siempre, yo se los he dicho, cualquier cosa que venga a beneficiar a las familias de nuestro municipio es algo que tenemos que agradecer y sobre todo aprovechar. En el Gobierno Municipal, que el día de hoy represento, tenemos la convicción y sobre todo la encomienda de parte y el compromiso por parte de todos los integrantes del Ayuntamiento, de igual forma de mi equipo de trabajo y por instrucciones del propio Gobernador, de que peleemos siempre por las familias de nuestro pecho. Tan es así que de una u otra manera se han ido desarrollando acciones en beneficio de todos nosotros. Aquí están, para muestra de ello, parte del Ayuntamiento está la cívico Isabel, agradezco la presencia, de igual forma, de Inés, que es regidora y de Pentejo, que es también el regidor de la Ayuntamiento, como está en el gobierno. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando, poniéndonos de acuerdo, que las cosas de una u otra manera se hagan, con la finalidad de poder obtener el mayor beneficio. Sabemos que son tiempos muy complicados, que son tiempos complicados para la sociedad, para las familias, pero sobre todo para la gente del campo. Y en este caso yo los invito a que podamos seguir trabajando. Pedirle el apoyo aquí a nuestro secretario, Pablo Bañuelos, de que no los deje solos, como hasta ahorita lo ha demostrado, siempre ha estado con el campo de Péngamo, a nuestro Gobernador, Diego Sinue, seguirle diciendo que nos siga echando la mano, y créanme que en la medida en que todos nosotros nos coordinemos y trabajemos juntos para poder desarrollar de mejor manera las actividades del campo, que es la principal actividad productiva que tenemos en este municipio, creo que nos irá mejor. Me da mucho gusto verlos, porque al final de cuentas, aunque nos vemos seguidos con la mayoría de los que están aquí, me da mucho gusto el poderlos saludar, pero sobre todo me da gusto el que estén al pendiente, el que participe, el de que se coordine, el de que nos comuniquemos, para que le echemos ganas y que de poco a poco saquemos adelante a nuestro municipio a través de la actividad más importante que tenemos, que es nuestro campo. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenido secretario, bienvenido a todos los equipos de trabajo, y decirles que esperamos que nos sigan echando la mano. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, y que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias.